¿Sabías que un café con leche es tan importante el café como la leche? Antonio, un cortadito. Marchando. ¿Azúcar moreno lo tienes? Hasta arriba. ¿Está quemando, Fernando? No, no, menos. Con leche fría y en vaso. Los que nos ponemos muy mimi-mimi con nuestro café con leche, sabemos qué tan importante es el café como la leche. Templar Lechera Asturiana para hostelería. Deja huella para el resto del día.